Por primera vez, también es anecdótico, me resulta gracioso, que mi madre me tuvo que hacer un traje de pantalón largo, porque yo venía con un traje de pantalón corto, y ya tenía los pelos, ¿cómo vas a ir a seguir? Y ahora, comprar también, miren qué anécdota, comprar un traje, no era pavada, el desastre del pueblo, que había montones de desastres en la época, ¿no? Afortunadamente mi hermana mayor era modista, ya profesional, y mi madre siempre había cosido, cosido, tejido, como se usaba antes, ¿no? De manera que entre las dos, encararon hacer un traje, y el casimir, resulta que mis padres eran peleados de ferrocarril, de los ingleses en aquel momento, y le daban dos, tenía un uniforme, y tenía un uniforme para verano, y otro uniforme de invierno, que le sobraba. Así que había un uniforme que ni había usado, de verano, de color gris, claro, lo desarmaron todo, y ahí me cortaron el traje para mí, que me quedaba un poco grande, porque claro, entonces estás creciendo, pero me parecía un payaso, el ancho de las pies, de los pantalones, no, 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 no. La encontré hace poco, hace 15 días, revolviendo la foto, voy a mirar, encontré la foto de él. Bueno, bueno, te voy a preguntar un poquito más, ya viniendo mucho más acá, yo te escuché, primero te conocí recitando, después cantando, no, primero cantando, después descubrí que recitaba muy bien, y después, ahora como escritor, estás escribiendo. Contanos un poquito de eso, porque muchos no podemos extendernos, pero contanos un poco de esta nueva etapa de escritor, ¿no? ¿De qué estás escribiendo? Bueno, yo te digo sobre política y economía, dicen los expertos, los expertos, ¿no? Pero en realidad, este, historio, el desenvolvimiento de la sociedad argentina, a través de los años que a mí le tocó vivir, porque por cierto, las cosas que cuento, son todas dividas, este, entonces, este, además, yo sé, un poco, nací con espíritu, primero, investigativo, siempre aprendí, aprendí, leí toneladas de cosas, todo, no sé, a los 16 años leía a Freud, el psicólogo, leía sobre los viajes a la luna que iba a hacer el norteamericano, pero bueno, ya leía eso, además, la educación que tuve en la escuela industrial de la nación, ya me hacía saber cantidad de cosas, ¿no? y de manera de que yo, ya desde joven, analizaba, pero de muy chico, la historia es larga, ¿no? pero de muy chico, cuando llegué justamente a Leones, que tenía cuatro años, yo era, era un mundo, un mundo insólito, de que venía, ¿no? los gauchos, venían a caballo, ahí, al boliche de la esquina, todas esas cosas, vi pasar una carreta con las ruedas de dos metros de diámetro, que llevaban las bolsas de tío a la estación de ferrocarril, este, iba a la estación porque me llevaba mi padre, que tomaba el tren, veía el tren, todo para mí era, este, un mundo, ¿verdad? y entonces fui cantando todo eso, y cuando me he visto crítico, empecé a encontrar, este, cosas que yo consideraba, de acuerdo con mi educación, que, que no, no era, no era tradicional, cosas nuevas, de manera que, ya, un poco más grande, empiezo ya, este, a la, el, de, la escuela secundaria, con mis compañeros, uno encontrarse aquí, discutirlo, el orden, pero eso no tiene que ser así, eso no tiene que ser así, la más grande, este, en el mismo pueblo, había, este, un diario, había una radio, así que, ya, me movió, el, el director del diario, también, era, era compañero del estudio, mi hijo, entonces, digo, mirá, Roberto, pues, yo, dije, escribí un artículo, ya empecé a escribir un artículo en el diario, de crítica a la sociedad, porque, mis libros, los titulo, el país de los locos, el país de los locos, ¿por qué? porque la sociedad del loco, no es el país, el país, ¿sabes por qué? es una, una cuestión geográfica, y, entre las poblaciones de los locos esto, y, más actual, ahora que nunca, es realmente del loco, como nos desvolvemos toda la sociedad, naturalmente, no lo queremos reconocer, ¿sabes? sí, son todos locos, yo no, son todos locos, un día me dijo un amigo, me dice, vos, el gestor, ¿cómo que es loco para vos? pero, para mí, el loco es o vos, me dijo, francamente, así que, no nos entendemos, en alguna parte, de algún libro, no sé, que esto, en nuestro país, es la torre de Mabel, donde hablamos idiomas distintos, no nos podemos nunca entender, ¿sabes?